Y vamos adelantando, Sánchez, atención que a Sánchez se le empieza a complicar la investidura. Lo que en agosto todo dábamos por hecho, todo dábamos por hecho que Sánchez iba a ser investido, después de lo que pasó con la mesa del Congreso, pues ahora vemos que Sánchez se ha reunido con el PNV y le ha dicho que de momento no hay acuerdo, que si quiere acuerdo que pase por caja. También el BNG, pero ojo, que Esquerra Republicana que es su aliado, su gran aliado en esta investidura ha dicho que va a tener que subir a las sangres y lágrimas el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque directamente le están pidiendo no solo la amnistía, no solo el referéndum, sino la autodeterminación. Atención, que la situación, la jugada todavía se complica para Sánchez. Y es verdad que ha utilizado a todos los medios de comunicación, está limpiando la amnistía, está utilizando a todos estos periodistas chinchorreros que pueden decir una cosa a la contraria sin avergonzarse y sin tener un mínimo de dignidad. Es verdad que tiene en bloque a todo su partido, a parte de su partido, que van directamente como borregos diciendo amén Sánchez. Pero amigos, la situación se le complica por momentos. Y a todo esto hay que añadirle que mañana, día de la hispanidad, 12 de octubre, por cierto, manifestación obligatoria para todo el mundo en Barcelona a las 11 y media en Paseo de Gracia, porque hay que seguir la rebelión contra Sánchez. Y mañana también, en el desfile de las Fuerzas Armadas, todo el mundo a silbar a Sánchez, que a nadie se le olvide. Porque el 12 de octubre, amigos, mide la indignación popular con Sánchez y su amnistía. Y eso está llevando a pánico, a pánico relativo a lo Moncloa. ¿Por qué? Intentan, van a intentar juntar a Sánchez con el rey para que los silbidos, pues, entremezclen. Han cogido, han cambiado donde se situaban las autoridades. Han intentado llevarlo más lejos. Pero ustedes, mañana tienen un día clave. Un día clave, que lo de mañana es tan importante como la manifestación de Barcelona. Se lo digo. O sea, que salga en todos los medios de comunicación, todo el pueblo de Madrid, silbando al sátrapa, gritándole y poniéndole en el cogote el grito de libertad y el grito contra la amnistía, va a ser una batalla más para evitar que el sátrapa destruya el régimen del 78. Amigos, y además, ojo, que hay que ir sumando actos, porque la guerra se gana con muchas batallas. Y ayer Bruselas, y ya se lo adelantamos, Europa, el comisario europeo, ha dicho que va a mirar muy de cerca esa amnistía. Porque esa amnistía, amigos, directamente es una aberración jurídica dentro de Europa. Se quejaban de lo que hacía Hungría, de lo que hacía Polonia, pero si lo que está haciendo este hombre es destruir el Estado de Derecho. Y ojo, que esa amnistía podía afectar directamente a la malización. Y toda la gente que haya robado tendría una amnistía. Y Europa ha dicho, ojo, es que ese dinero es de Europa, es que ese dinero es de los ciudadanos europeos, que se lo hemos dado a usted, señor Sacamantecas, y se lo han gastado en dar un golpe de Estado. Atención, que empiezan a crecer en los enanos a Sánchez, y también, como hemos dicho antes, la indignación de Israel y de Estados Unidos, con un aliado poco fiable, donde sus socios son agentes ocultos de Irán, de China y de Rusia. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.